Paso Fidel, fue tratar de forzar a los miembros de su propio gabinete a probar el fusilamiento de Matos por traidor. Cuando luego se oponen Dorthy Kohl's, Camino Sin Fuegos, Manolo Ray, otros, Jai, casi todo el mundo, hasta el Che, por razones distintas, pero todo el mundo se opuso, casi todo, recurre Fidel a la táctica de organizar una manifestación en contra de Matos frente al Palacio Presidencial, que eso es importantísimo. La organización de esta manifestación demoró tres días, y fue la primera manifestación de 59 y de toda la revolución organizada directamente por militantes comunistas por el PSB, no por el 26 de julio. Lo que sucede en el transcurso de esta manifestación resultó profético para el pueblo de Cuba. Hay cuatro cosas. Fidel primero declara a la prensa libre e independiente enemigo de la revolución. Tildándolos de, cito, una partida de cabrones y descarados. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la prensa, haciendo su papel, había reportado paso a paso con objetividad la protesta de Matos, la consiguiente protesta de su esposa María Luisa Araluce a su arresto, y la furia que sentía muchos cubanos al ver la injusticia cometida contra Matos. Bueno, son cuatro, son tres cosas. Segundo. Luego, Fidel, en el mismo acto, Fidel declara la necesidad y la justicia de sustituir el voto de manifestantes, los que están con él ahí delante, por actos legislativos de un Congreso Nacional, y por la decisión, en el caso de Matos, de un jurado. De hecho, Fidel pregunta, si todos ahí asamblados delante de él están a favor de que fusilen a Matos por traidor, y que fusilen a todos semejantes traidores. En respuesta, grupos, grupos de manifestantes empiezan a corregir, paredón, paredón, paredón. Y tercer punto, para concluir el acto, Fidel declara que cualquier cubano que no estuviese de acuerdo, que se fuera del país, que lo invita a irse del país. O sea, elimina en ese momento no solo la esperanza de un gobierno electoral, sino también el derecho de reclamar ese gobierno. Solo unos días después, Fidel anunció el fin de toda independencia del sistema judicial del país junto a la reapertura de los tribunales revolucionarios. Cerrado desde junio, por haber concluido su propósito inicial de enjuiciar y ajusticiar a los oficiales culpables por el terror de Batista contra civiles, esta vez los tribunales revolucionarios tendrían el derecho de buscar ciudadanos acusados, no de haber cometido atrocidades violentas contra civiles en la época de Batista, sino de contraevolución, un cargo vagamente definido, ya estoy terminando, en la época de Fidel. Estas leyes, publicadas el 6 de noviembre de 1959, implicaban por primera vez culpabilidad por razones de simpatía, asociación y por primera vez afiliación de clase. Finalmente, como todos sabemos y debemos saber, Fidel comete la mayor injusticia y violación de todos los principios de la ley, y él como abogado, cuando unilateralmente sirve de fiscal y de juez en el juicio de Bermatos ese diciembre. Ahí Fidel acusó a Matos de tres tradiciones absurdas. Primero, de tratar de reimponer los criminales de guerra de Batista en el poder. Segundo, acusa a Matos de decir que los revolucionarios son comunistas cuando no lo eran, para desacreditarlos de la misma forma que Batista desacreditaba el 26 de julio. Y tercera acusación absurda, para colmo, de cometer el peor crimen contra la revolución, y es la palabra que usa Fidel, el crimen. El crimen de incitar miedo a la revolución. O sea, los actos de Matos no importaban, no importaban si había hecho algo real o no. Lo que importaba era el miedo que supuestamente había inspirado. Entonces, en conclusión, yo tengo dos observaciones. Primero, yo diría que lo que inspiró Matos no fue nada de incitar miedo, sino él quería y tenía. Quería citar dudas, porque no tenía él, ¿no? La duda y la capacidad de sentir duda, el derecho de ser humano, de cuestionar la autoridad, de subvertir el poder. Eso es lo que representó Matos. Y en ese sentido, Matos nunca dejó de ser tan democrático como intelectual, tan revolucionario como patriota comprometido con la verdad. Y en segunda conclusión, yo quisiera decir que si una de las mayores virtudes de su Hermato fue su valentía y su humanidad, la otra gran virtud fue de servir de conciencia histórica y durante toda su larga y sacrificada vida, de voz y memoria de la verdadera revolución cubana que se quiso hacer. Una revolución por la justicia social, la honradez gubernamental, la igualdad racial, la prensa y el pensamiento libres y sin duda alguna la democracia política electoral. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo compartiendo con mis colegas y el público aquí en Miami. Como ustedes saben, esto se organizó hace poco, porque no fue hasta la muerte de Buber Matos que felicitó a Jorge Duane por haber tomado esta iniciativa de hacer esta especie de reflexiones, en gran medida tributo y sobre todo aclarar ciertas cosas. Yo no tengo algo preparado escrito. Lo que traigo más bien son unas reflexiones. Y cuando recibí la tercera invitación del tercer miembro de este panel, dije, ¿qué hago? Porque yo llevo 10 años estudiando la revolución cubana, obviamente Uber Matos fue uno de los protagonistas y él, claro está, figura prominentemente. Entonces se me ocurrieron tres cosas. La primera fue, y esta es, de hecho yo pensé que iba a hablar en inglés, prefiero hablar en español porque esas son palabras cubanas que no tienen traducción, las cuales voy a usar próximamente, dentro de un rato. Entonces lo primero que se me ocurre es lo que le digo a mis estudiantes que no hagan, y es que vayan a Wikileaks. Y ahí encontré algo que me interesó mucho y voy a compartirlo con ustedes. Luego me puse a ver mis propias notas que he ido tomando hace varios años para el libro Cuban Revolution, a ver qué de mi conocimiento y de las tesis que yo genero en ese trabajo y podía ayudar a arrojar luz sobre Uber Matos y sus acciones. Y por último, por eso casi no llego hoy, anoche me puse a leer nuevamente el libro de Uber Matos cuando llegó la noche. Y llegué con nuestra página 450, pero me acosté a las 2 de la mañana y aquí estoy para compartir algunas ideas con ustedes. Déjenme empezar por Wikileaks. No, no es Wikileaks, es Wikipidea. Wikileaks es otra cosa. Y esto, yo creo que les va a dar una idea de lo difícil que es, aunque esto no es académico, lo difícil que es para una persona estudiar el tema de Cuba revolucionaria o empezando quizás desde el año 1952 y ser una persona honesta que busca decir la verdad. No tengo que decirle a ustedes cuánto se han despachado muchos llamados expertos en Cuba a la cuchara hablando cosas que o son mentiras completas o son medias verdades o son tergiversaciones. Ya el récord se está empezando a aclarar un poco y te felicito por tu libro que entiendo que es uno de los pocos libros honestos sobre estos temas. Entonces, esto es lo que dice Wikipedia. Está en inglés, pero voy a tratar de traducirlo. Uber Matos fue un disidente activista y escritor. Interesante, ¿verdad? Por lo que se deja fuera. Él fue un líder revolucionario. Era un maestro también. Pero, y lo de escritor le viene un poco después. Pero es curioso que no se pone se borra del panteón de los héroes y los mártires de la revolución a las personas. Y eso es en Cuba pero eso también es aquí. Está aquí. Yo quisiera que alguien yo no sé cómo meterme en esto y hacer los cambios entrara en Wikipedia y aclarara esto. Y ese es el principio nada más. Previamente había sido un revolucionario y voy a citar que fue who assisted quien ayudó a Fidel Castro Che Guevara y otros miembros del 26 del movimiento 26 de julio a derrocar la dictadura de Fulgencio Batista como parte de la revolución cubana. O sea, fue un asistente. ¿Verdad? Assisted. Obviamente no. Él estaba luchando en la sierra. Él estaba en unas posiciones muy difíciles y es bien claro cuando uno se pone a sobre todo cuando uno lee las narrativas de quién estaba dónde durante la rebelión que había ciertos personajes muy protegidos y había otros que no estaban protegidos a los cuales se les enviaba las misiones más difíciles. Y Uber Matos estaba entre ellos. No iba a mencionar su nombre. Bueno, lo leí aquí pero Fidel Castro es curioso, ¿no? Voy a confesar algo con ustedes que me voy a prestar a hacer no por no porque crea que es la mejor práctica sino porque es una experiencia antropológica. La semana pasada recibo una llamada de un periodista que hace documentales para Voice of America con el cual yo he trabajado antes y él me dice Luis está disponible a hacer una entrevista sobre Fidel Castro nuevamente y él nuevamente porque hace siete años él me entrevistó porque decía que Castro se iba a morir y quería tener un material ya hecho o sea como un obituario que está preescrito y yo vuelvo a añadirlo como una experiencia antropológica me presté para aquello y me voy a volver a prestar porque quizás salga algo curioso interesante de ahí es es un es una experiencia entonces luego sigue esta narrativa de Wikipedia y esta es en inglés no sé cómo estará en español pero la de español estará mucho más contenciosa me imagino yo entonces dice aquí y voy a leer una una oración que Mato se oponía a Batista desde el principio del golpe de estado de 52 que él entendía que era inconstitucional pero poco a poco increasingly se convirtió en crítico de la inclinación marxista que el gobierno revolucionario de Cuba iba tomando y de la penetración comunista en varias áreas entonces aquí dice he was convicted of y cito directamente treason and sedition by the new castro regime y no dice más nada entonces luego sigue hablando la verdad que esto es un documento que vale la pena ser estudiado entonces más abajo dice esta pieza que producto de varios autores y varias voces habla sobre la muerte misteriosa de Camilo sin fuegos quien fue amigo de de gubermatos y dice lo pueden chequear después cuando vayan a sus casas dice y fue una muerte misteriosa pero la mayoría de los historiadores entienden que fue un accidente yo no sé quien es esa mayoría de historiadores el libro que cita es Hugh Thomas quien no dice eso por ningún lado o sea que uno va viendo como la manipulación de la verdad y la televisión ¿por qué esto es importante? porque la primera fuente de información lamentablemente para la inmensa mayoría del público y la inmensa mayoría de los estudiantes es esta y se llevan esa visión por eso es que la historia es tan importante y por eso es que hay que aclarar cuando hay distorsiones sobre todo si son la computadora perdón ¿qué me estoy preparando para la entrevista de mañana? bueno yo soy un firme creyente en el efecto que tiene sobre las personas sus años primeros de vida donde empiezan a socializarse y Hubert Matos no nació en cualquier sitio él nació en Yara y ya eso de por sí tiene un significado porque nació en una cuna en la cuna de obviamente el grito de Yara la rebeldía oriental esas son cosas que se venden de chiquito se aprenden en la escuela se oyen los cuentos de los padres el orgullo sobre Yara y yo entiendo que ese es un factor importante el otro ángulo que quisiera señalar es el la función que jugó Hubert Matos en traer en sacar la revolución de Cuba él no es un personaje típico dentro del panteón de los revolucionarios inclusive los que se han sacado de ese listado él estaba en Costa Rica pasó allá entiendo yo que como cuatro años y quisiera aclarar que yo no soy experto en Hubert Matos estas son unas ideas que yo he reflexionado para compartir con ustedes y aquí hay gente que lo conoció yo no lo conocí y obviamente pueden arrojar mucha más luz el aspecto de Costa Rica y eso me recuerda que también hubo un gran líder revolucionario cubano en Costa Rica Antonio Maceo quien fue víctima de un atentado allá como años después fue víctima el hijo de Hubert Matos Maceo la verdad no sé cuántos de aquí somos cubanos yo lo soy y a veces nosotros tendemos a ser un poco chauvinistas pero yo no creo que haya habido nadie en este hemisferio como Antonio Maceo la valentía de ese hombre los españoles le ofrecieron una isla yo no recuerdo cuál era quizás era hasta isla de pinos si se cambiaba al otro bando un héroe de verdad todavía en el sur de los Estados Unidos hay jóvenes negros que llevan el primer nombre de Maceo y es precisamente por la huella que él dejó eso es el vínculo de Costa Rica que es algo que los separa y obviamente le da una visión distinta y la visión que le da distinta es para dar otro ejemplo por ejemplo el Che Guevara donde estuvo estuvo en Guatemala y él presenció el golpe de estado que se dio allá con apoyo de la CIA y eso lo fue preparando para la idea de lo que pasó en Guatemala no puede pasar aquí los militares volvieron y volvieron a asumir el poder aquí no va a pasar eso y por eso pues el gran número de fusilamiento entonces la idea de que Uber Matos establece unos vínculos de amistad y colaboración con el presidente Figueres de Costa Rica quien le brinda las armas y él trae ese primer cargamento de armas de 5 toneladas que en se les scandalizan que enrique de las armas que enrique se acercan de las armas